Música Buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta tertulia entre amigos, la tertulia de Canal 6 Televisión Totana en la que pues siempre tomamos cada semana los temas de actualidad, los ponemos sobre esta mesa y los debatimos de la mejor manera posible entre nuestros invitados esta noche contamos con José Munora, José muy buenas noches Hola buenas noches y con Fernando Méndez, Fernando muy buenas noches Buenas noches a los cuales como siempre les voy a pedir que hagan una breve presentación de ellos mismos para que ustedes muchos los conocerán, otros no y entonces pues de esa manera pues resolvemos dudas José, preséntate un poquillo y no, pues quien es aquella que te diga Pues buenas noches, bueno lo primero que quiero es agradecer a Televisión, Canal 6 Televisión Totana la invitación que me había hecho a participar esta noche en este debate porque considero que es un foro de libertad esta televisión y un ejemplo que otras televisiones tristemente no tienen puesto que están muy manipuladas por el poder económico dicho eso, mi nombre como bien has dicho José, soy ingeniero técnico industrial, mecánica empresario y pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional este movimiento es un movimiento cultural que digamos trabaja en aras de que España se constituya una democracia real y es un movimiento que no tiene ningún interés en convertirse en ningún tipo de partido es más, lucha contra la partidocracia que no gobierna y en el momento en que se consiga esa, digamos, libertad colectiva y se consiga que en España haya una democracia real en su estatuto dice que se disolverá Muy bien, muchas gracias Fernando, buenas noches Bueno, pues nada, da la gracia a Canal 6 por permitirme exponer el tema de la placaforma Ahora Tocana esta noche soy empresario y vengo aquí en calidad de portavoz de la placaforma Ahora Tocana Muy bien, pues ya conocemos a nuestros tertulianos también me conocerán a mí seguramente y si no se lo recuerdo soy Noel Pérez de Tudela y esta noche vamos a poner sobre esta mesa sobre esta tertulia de Canal 6 como decían aquí mis compañeros la cual es abierta aquí cada uno dice lo que opina o lo que piensa vamos a poner sobre la mesa pues la actualidad de Tocana vamos a comenzar pues dando un pequeño repaso a los distintos movimientos pues prácticamente políticos porque todo genera esos movimientos que hay y se generan a través del ayuntamiento o por ejemplo las obras que se están acometiendo que no sé si es porque ha llegado el verano o por sumeción como sea están acometiéndose obras en distintas calles para acondicionamiento tanto de saneamiento como en otras de las aceras por ejemplo como es el caso de la calle Juan 23 en la cual pues está ahora mismo pues en pleno proceso de adaptación y reforma de esas aceras con la consecuencia también del corte de tráfico bueno o desvío de tráfico el cual hay gente que pues se lo está tomando de mejor o mejor de mejor o peor manera perdón vosotros que opináis respecto a estas obras que son necesarias para el mantenimiento y renovación de los bienes en este caso de Tocana como son aceras, pavimentos, etcétera, etcétera que opináis en este caso y bueno y lógicamente los pequeños problemas que pueden conllevar como por ejemplo el caso del tráfico de cortar una calle como es Juan 23 bastante importante una vía bastante importante Tocana yo puedo decir que me he encontrado sorpresivamente con esa obra y que bueno pues he tenido que lógicamente pues maniobrar y recalcular esa ruta lo cual pienso que si son obras que valen bien del pueblo pues entiendo que los vecinos pues si en algún momento se pueden sentir un poco perjudicados pues tiene que haber un poco de tolerancia en estas cosas para que el pueblo mejore como dice aquel estas cosas en la época de Franco no pasaban ¿por qué? pues porque como no había dinero para gastar en obras o si había se hacían muy pocas obras y los medios que había eran tan escasos pues era más raro haber cortado una calle ahora por ejemplo en estos años pues ha habido más dinero y se cortan más calles y se hacen más obras públicas otra cosa es que el dinero se utilice de la mejor manera y se utilice digamos en beneficio del ciudadano que paga los impuestos y no en beneficio de las empresas de las grandes empresas constructoras y de los grandes grupos eso es otra historia pero a mí en principio pienso que cualquier ciudadano responsable si hay una obra que se entiende el ayuntamiento entiende que es por mejora del pueblo pues si le fastidia unos días sobre todo a los vecinos porque al fin y al cabo los que pasamos por allí una vez o dos veces al día pues nos perjudica pero entiendo que los vecinos que están allí todo el día pues entiendo que esos son más perjudicados y son los que más sufren esas obras perfecto Fernando tu opinión sobre este tema bueno las infraestructuras de un pueblo son importantes pero de aquí a crear lo que me he dado cuenta en general es que hay una descoordinación y no se hacen los arreglos integrales es decir hoy asfaltamos una calle y dentro de un año la rompemos porque hay que abrir para arreglar una tubería eso es lo que yo me he dado cuenta en concreto aquí yo no estoy dentro del ayuntamiento ni soy técnico municipal para saber pero veo que se van haciendo por así decirlo se van poniendo parches que luego a veces hay que volver a romperlo entonces lo que a mí me gusta me gustaría es que los arreglos se hicieran integrales y no ves que el día de mañana pues esa calle se vuelve a romper porque vemos una calle asfaltada y de pronto vale ya tenemos un parche porque había que poner un cable a los dos meses pues que se lleven bien las cosas desde el ayuntamiento para que estas cosas no ocurran no estoy diciendo que vaya a ocurrir vale y otra cosa también pues yo también no sé qué subvenciones puede llevar cada equipo de obra pero claro si el ayuntamiento también está tan mal económicamente como se sabe pues que las obras que se acometan sean las necesarias las necesarias tampoco sé yo que tan porcentaje de subvención puedan llevar este tipo de obras no lo sé ni sé yo entonces tampoco cuáles son las obras que que en una prelación cuál habría que hacer primero segundo tercero priorizar priorizar qué tipo de obras son las necesarias o no también viendo el gasto presupuesto claro es decir ahí habría que hacer un estudio pormenorizado y creo que bueno que eso son se están haciendo cosas pero creo que eso bueno puede estar dentro de las infraestructuras de Totana de la concejalía de obras y servicios que bueno pues me imagino que harán lo que puedan lo que comenta Fernando me trae a la cabeza el plan E de Zapatero si era E o Eñe no sé si era E o Eñe o el plan Eñe o algo así me trae a la cabeza eso es decir hay que gastarse este dinero hay que gastárselo rápido hay que dinamizar la economía y lo mismo daba hacer un tubo redondo que un tubo cuadrado o sea hay que gastarse eso era más rápido cuando ves esas cosas y dices bueno hasta qué punto hemos llegado me parece que era Aristóteles el que decía el precio de que los ciudadanos no se preocupen de la política es que no gobiernen los más incompetentes estamos hablando de hace ya algunos cientos de años ¿no? y te das cuenta de que han cambiado muchas cosas pero otras desde luego no han cambiado y lo que ha dicho Fernando la verdad es que me ha traído a la cabeza ese famoso plan el ayuntamiento en su página web dice que las obras de la calle Juan 23 procurarán mejorar la accesibilidad y dinamizar el ambiente comercial en esta vía con la ampliación y acondicionamiento de las aceras en ambos márgenes eliminando parte del aparcamiento ya existente y si es verdad que en esa zona en esa calle donde se están acometiendo las obras hay un margen que hay muy poquita bardosa muy poquita cera no se puede pasar prácticamente ni andando y en la otra está bastante bien entonces entiendo que lo van a regular van a hacer una cera que también está bastante vieja y desgastada y van a procurar eso lógicamente aparte de los inconvenientes que está teniendo el día de hoy pues las obras que es lo más lógico y normal van a quitar el aparcamiento y van a eso al final nunca lloverá al gusto de todo habrá gente que diga oye van a quitar el aparcamiento de aquí que es la zona azul y tal pero supuestamente aquí no hablan en ningún momento de cómo viene financiado cómo viene subvencionado este tema simplemente dice que es para mejora de accesibilidad y de minimizar el ambiente comercial en la zona alguien ha comentado que tampoco sabe qué iba a pasar con los árboles no lo sé en principio no deben de quitarlo no lo sé no lo sé no deben pero bueno si las obras ya obligan a quitar los árboles o no no lo sé porque tampoco se ha explicado por parte del ayuntamiento pero bueno es cierto que ahí una cera era muy estrecha y la otra que era la antigua casa de don Ramón Musso que se reconocía y el obrar retranquearon claro que no es que ahí esa casa las cosas que se hacían antiguamente ahí hace una L y a partir de ahí ya se ensanchaba y sin embargo la cera de este lado pues muy estrecha hablando de este tema os pregunto muy brevemente para saltar otros temas cómo veis vosotros desde vuestro punto tanto de una plataforma como de una asociación el tema del plan urbanístico general o el plan general de urbanismo ese tema que está parado que ahora Murcia bueno hace una semana nos contestó diciendo que había que modificar X puntos aquí ya pusimos ese tema sobre esta mesa y los tertuleros que vinieron esa tarde esa noche nos dijeron pues eso que uno decía que había que hacer lo nuevo el otro que había que retocarlo y el otro que no había que tocarlo vosotros por ejemplo os digo brevemente qué opináis sobre ese tema si tenéis conocimiento o qué os parece que lleva muchos años parado me voy a extender un poco ahí porque ese tema si es si es de verdadera importancia para Tocana paralizan muchísimos sectores pero ahora no no ahora no es tan importante hubiera sido un motor estupendo hace muchos años creo que la aprobación del plan general tampoco va a resolver ya grandes cosas en Tocana hay que resolver otras cosas antes para que eso tenga futuro que luego podré explicar tampoco quiero extenderme tanto pero desde el año 91 que se empezó la redacción del plan general han pasado infinidad de gobiernos de todos los colores por supuesto y han sido incapaces de sentarse todos todos para un fin nunca se han puesto de acuerdo siempre ha habido algún partido hubo en una época no sé que el año que que gobernaba el PSOE con Izquierda Unida que ya lo que estaba encarrilado estaba encarrilado pero ahí bueno pues desgraciadamente se echó para atrás y a partir de ahí se empezó a malvar y ya no entro en que el plan fuera mejor o peor no entro el plan general no entro no entro en eso porque a veces es como si necesita una carretera para llegar a una ciudad y estamos ahí peleando a ver si es de tres carriles o dos carriles y por no poner un carril más o menos resulta que estamos sin carretera 40 años y eso nos ha perjudicado mucho o sea toda toda la expansión que han tenido por ejemplo los vamos a poner un ejemplo que es Alhama porque es que eso luego conlleva lo que lleva aparejado eso son cosas a futuro que nunca se saben por ejemplo el desarrollo de Alhama en cuanto al número de habitantes si una ciudad requiere servicios también generalmente los servicios son proporcionales al número de habitantes cuanto más habitantes más servicios se crean y más inversión vienen porque se necesitan más servicios en la pescadilla que se muerde la cola entonces hace poco pues claro me decían se iba se iba a ensanchar la autovía de tres carriles hasta Alhama digo hay que ver ¿por qué hasta Alhama y no hasta Totana? por ejemplo porque aquí sin embargo sale la autovía de Mazarrón porque porque se hizo una autovía de Alhama hacia Cartagena y otra de Totana hacia Mazarrón cuando se podía haber hecho un nudo y salir todas las carreteras del mismo polígono industrial me estoy a lo mejor yendo de una cosa a otra pero la aprobación del plan general hubiera sido importantísimo hace 20 años o 30 Totana sería otra cosa y además se hubieran se hubieran pues edificado aunque haya mucha gente en contra porque también parece que es que en esto nunca nos ponemos de acuerdo ¿vale? pero también eso hubiera creado muchísimo trabajo como lo ha creado y proyectos que pueden venir y otros que se quedan en el camino pero por lo menos hay futuro de proyectos como los hay en Alhama porque Alhama aprobó su plan general pero nosotros lo empezamos antes y sin embargo estamos Totana creo que fue el primer o segundo municipio de la región de Murcia que empezó el plan general y sin embargo vamos a ser los últimos en aprobarlo y cada vez más como hay las normativas cada vez son más exigentes modificándose van adaptándose pero sí se van adaptando o al revés se van exigiendo más son más exigentes pues cada vez más y cada año que pase va a ser más difícil aprobar el plan general porque la exigencia es mayor entonces luego se incorporan por ejemplo ahora mismo que aquí creo que no está aprobado todavía las directrices generales de las comarcas cuando eso haya que además sumarlo al plan general pues ahí tendremos otra pega ¿vale? pero espero que la previsión pues ya tengan todo eso para que el día de mañana cuando se apruebe no haya que estar modificando también un plan general pues se hablaba pues cuando se empezó el plan general se hablaba que claro no valía seguir con normas subsidiarias ni con la aprobación de interés social para ciertos negocios porque ya iba a haber un plan general y un plan general se hacía para 40 años pero si si ya vamos a llegar a los 40 años o sea que ya falta poco o sea habrá que revisar ese plan porque yo ya no sé si ese plan será ya el idóneo para que o cana o no porque los tiempos cambian muy deprisa eso sí que habrá que estudiarlo si continuar empezar uno nuevo o no sé lo que sí lo que no se puede dar es más pasos a crear si la comunidad autónoma dijo que había que subsanar unas deficiencias hay que subsanarlas y no mandarlas para que luego se que devuelvan ya no sé si la culpa de quien pues se la echaremos al demonio y ya está José tu opinión sobre este tema yo solo tengo que decir que sin una cuestión de tanta trascendencia para una ciudad como Totana dice Fernando que eso está desde el año 91 en marcha y los políticos que no gobiernan no han sido capaces de ponerse de acuerdo en todas estas legislaturas yo me pregunto para qué sirve para qué sirve esto o sea no lo entiendo y más como también ha apuntado Fernando que son hoy hay mucho dinamismo en las empresas en los negocios en las obras en las viviendas en todo entonces es inconcebible que un plan general tarde más de un año en hacerse no sé por poner una fecha una excepción pero desde luego como en una legislatura que estuviera terminado como un objetivo prioritario y fundamental porque además eso redunda un poco también en lo que antes se ha comentado de que se hace una calle y luego hay que levantarla porque falta meter un cable de no sé qué entonces evidentemente se entiende que un plan general de la operación urbana entiende que ya va a prever una serie de servicios que van a ser de telecomunicaciones y demás que van a ser los que se van a necesitar en los próximos 20, 30 o 40 años entonces para mí esto demuestra incapacidad porque por muchos problemas que haya por muchas pegas que haya no pudo pensar en otra cosa que incapacidad con la connivencia también de los ciudadanos que bueno que vamos consintiendo una serie de cosas una serie de atropellos que aparentemente no son tan atropellos pero que al final perjudican nuestros intereses y si vamos consintiendo eso un año y otro año y otro año y otro año pues claro los que no gobiernan pues se confían y dicen oye pues si esto es trago si 20 años vamos a dejar los 40 y de aquí a 40 años a lo mejor hay un plan general pero claro con la visión de hace 40 años es decir una a mi entender a mi entender algo una 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 incoherencia muy grande y aparte pienso yo también bueno esta opinión personal que se va ahogando total en ese ahogando estrangulando porque al no poder crecer ni industrialmente ni urbanísticamente bueno que urbanísticamente a lo mejor no es la prioridad que haría falta pero si industrialmente o comercialmente o de otras maneras de tener esa revisión no es la se está ahogando porque como tú dices pasa el tiempo y al final es como dice Fernando somos los últimos de las rebajas que llegamos y ya está todo escogido y nos dicen no ahora tienes que adaptarte a esto porque ha salido una nueva ley o ha salido una nueva cosa hay una cuestión fundamental la expansión o el crecimiento de nuestra ciudad hay una cuestión fundamental que la damos como algo muy obvio que es la libertad del ciudadano ¿en qué consiste la libertad del ciudadano? pues entre otras cosas consiste en saber cuáles son las reglas del juego y que todos tengamos las mismas reglas del juego si no sabemos cuáles son las reglas del juego y además todos no las tenemos siempre hay personas compañías que van a salir favorecidas porque van a tener los hilos de poder para estar favorecidas entonces si los ciudadanos cualquier ciudadano conoce cuáles son las normas y son las mismas para todo y están aprobadas digo el plan general y otra serie de cosas entonces ese ciudadano esa empresa es libre de tomar decisiones y actuar en consecuencia de eso cuando eso no es así eso nos resta libertad no tenemos genera incertidumbre te resta libertad tú no sabes qué hacer ni cuándo hacer ni cómo hacerlo eso significa que que algo que damos por hecho que aquí en España pues hay democracia hay libertad y tal pues cuando ya entra al detalle cuando ya entra a cosas concretas dice bueno dónde está la libertad la libertad será de los que tienen el dinero para pagarla de los que llegan y dicen bueno pues vamos a hacer una norma subsidiaria vamos a hacer una norma excepcional vamos a hacer esto interés social es que llega aquí una empresa que va a tener 80.000 trabajadores a esta si la dejamos pero este que va a montar una zapatería a este no porque claro es que no está en la zona o no se sabe a qué se va a estar destinado oye o sea entonces eso al final es libertad que el ciudadano no tiene perfecto pues hablando de esto ¿quieres decir algo más? sí bueno como te se te ha quedado ya era un poco de que la aprobación del plan general si se hubiera producido ahora tampoco hubiera supuesto ya un gran beneficio para Cocana pero desde luego también hay mucha gente que está esperando para hacerse su casa en los huertos pero no hubiera habido grandes proyectos en Cocana en Cocana para que vengan grandes proyectos yo sí soy partidario de las urbanizaciones porque yo soy partidario de Cocana es decir si tuviera 70.000 habitantes mejor tener 30.000 pero vamos no solo por el número de habitantes porque depende hay que ver otros factores también y en la calidad de manera pienso también organizada y tal no más si va de repente 70.000 personas evidentemente hay muchos modelos de urbanismo hay muchos modelos podemos elegir el modelo de venidor y podemos elegir el modelo contrario o sea no es pero y bueno es que para eso habría que enclarar en un programa madre mía si hablamos del urbanismo más ecológico precisamente el más ecológico es el de las torres altas porque el que menos urbanización necesita el que menos gastos de energía necesita es decir y en donde en menos espacio meten más gente viviendo es decir grandes o sea que eso sería para una discusión solo un tema para un día pero que aquí aunque se apruebe el plan general aquí no van a venir grandes proyectos mientras el ayuntamiento de Copiana no genere la confianza necesaria bien como otro tema que os quiero preguntar es el tema de presupuestos y deuda bueno o préstamos que parece ser que se está estudiando la viabilidad de pedir nuevos préstamos o de ampliarlos o negociar los que hay parecía que eso se había quedado un poco en el olvido o está un poco en stand-by no sé exactamente porque obviamente ellos son los que manejan las cifras y manejan y parece que están volviendo a negociar o volviendo a tratar con los bancos para pedir vuestra opinión sobre este tema de que la deuda de total haya conocida bueno actualmente no sabemos en cuánto ronda pero sigue siendo bastante amplia con referencia a otros municipios de la región por ejemplo y no nos componemos con la vecina nada más porque sabemos que vamos a perder por goleada pero bueno en cuanto al tema de presupuestos y préstamos de totana que es lo que nos interesa como lo dicen a los totaneros hombre si en algo tan sencillo como es sumar y restar no se ponen de acuerdo en cuál es el resultado de la suma y la resta pues la verdad es que ponerse de acuerdo en otras cosas debe ser bastante más complicado porque lo de sumar y restar al final todo el mundo acaba diciendo bueno esto es como dos y dos son cuatro es una ciencia exacta es una ciencia exacta como que dos y dos son cuatro pues aquí parece ser que dos y dos no son cuatro porque unos dicen que la deuda es una otros dicen que otra entonces lo cierto y verdad es que el ayuntamiento de totana ha gastado durante muchos años más de lo que podía pero no solamente el ayuntamiento de totana digamos la nación española el estado español básicamente el estado español ha gastado más todo esto al final forma parte un poco del engaño como vives bien como yo tal como hago polideportivos como hago pistas de pádel como doy servicios como hago esto pues claro como la sanidad como la educación al final siempre la misma historia a nadie se le ocurre a ningún a ningún gobernante se le ocurre decir que ha gastado más en el ministerio de defensa porque eso es impopular sin embargo sin embargo gastar en defensa son puestos de trabajo inmediatos es decir un militar lo primero cuando entra lo primero que hace es comprarse un coche porque necesita desplazarse el que trabaja en la bazán ahora se llama de otra manera pues está allí haciendo el barco el submarino este que están haciendo y se compra una casa porque le han hecho un contrato para 4 o 5 años entonces la gente no gasta entonces al final siempre es la misma cantinela gastar en la educación y gastar siempre en la misma historia y en el ayuntamiento de totana pues yo creo que con el consentimiento de los ciudadanos totaneros pues nos han venido engañando durante muchos años porque yo pienso que cualquier totanero lo de 2 y 2 lo de 2 y 2 son 4 lo sabe entonces tragar con algo que sabes que es mentira con un gasto que es insoportable para un ayuntamiento como el de totana pues los primeros que lo han admitido son los ciudadanos totaneros entonces la culpa la tienen los políticos pero los ciudadanos totaneros no podemos eximirnos de la gran culpa que tenemos por haber entrado en ese juego y ahora cada uno cada uno que mire hacia adentro y diga a ver yo que he hecho para evitar que totana esté endeudada si hombre si, si cada uno que ha hecho él se ha dejado en manos de los políticos que hemos tenido a ver con toda su buena fe yo no digo que los políticos que han estado gobernando y los que están gobernando sean gente de mala fe yo entiendo que hacen lo que pueden y lo hacen de la mejor manera que pueden yo no pongo en duda su honestidad como persona pero lo que sí pongo en duda es la honestidad de un sistema que ha permitido que totana llegue a donde está es decir que sistema es ese que sistema es ese que permite que un pueblo como totana se hunda en el barro y aquí todos están felices ese que sistema es porque cualquier alcalde de los que hemos tenido con buena o con mala fe se puede haber equivocado yo me puedo equivocar cualquiera se puede equivocar pero una legislatura y otra y otra y cada vez echando más barro y nadie pone freno a eso y los ciudadanos votando y yendo a votar y venga no que ahora ganan los míos y ahora ganan los otros y venga no ahora es que van a ganar aquellos la verdad es que es para mirárselo Fernando bueno opinión sobre este tema pues se dice que se dice que el papel lo aguanta todo a la hora de hacer los presupuestos lo que pasa es que volvemos a la connivencia también de ciertos técnicos y porque si yo soy un técnico y me debo a mi pueblo y eso aquí todavía parece ser que no se entiende aquí parece que te paga el alcalde vale entonces porque todos los años los ingresos son menos de los que de la predicción y los gastos son más así no se puede funcionar en la economía de una familia no nos lo permite sin embargo la economía de un ayuntamiento sí y siempre pues claro solicitando préstamos siempre a largo plazo y si puede ser los 3 o 4 años primero exentos de interés para no tener que pagar el equipo ese de gobierno el interés hay que quedar bien mejor todavía quedó bien porque además para ganar unas elecciones hay que gastar porque eso es lo que vende hemos hecho estos han gobernado y han hecho pero si es que a lo mejor lo han hecho de más o a lo mejor no sé no digo que esté mal hecho pero por ejemplo un polideportivo una ciudad deportiva ocho no sé qué dos pabellones otro aquí otro allá y sobre todo por el mantenimiento que eso lleva porque si lo haces y lo dejas en manos que lo gestione la sociedad civil que se organice y haga sus clubes y la sociedad civil además es muy bueno que los niños empiecen a gestionar desde que sean pequeños tanto que porque es educativo y cuando yo tenía 18 años yo ya estaba al frente y era secretario incluso menor de edad hacía la función y cuando pasé a ese mayor de edad ya se fue haciendo oficialmente y éramos los jóvenes los que teníamos que gestionar y aquí pues también había asociaciones que eran los jóvenes los que tenían que gestionarlas con lotería con no sé qué de navidad con cosas y en realidad estás haciendo gestores estás haciendo emprendedores estás enseñando desde pequeño les estás enseñando a cómo se gestiona una asociación aunque sea pequeña sea un club de ajedrez sea un club de lo que haga falta ¿vale? les estás y estamos haciendo a los niños también pasotas porque está el ayuntamiento haciéndole unas funciones que no les corresponde el ayuntamiento tiene que hacer la obra que haga falta o que estime inconveniente pero dejar que la sociedad civil gestione eso y eso es bueno para los jóvenes por ejemplo que el otro día oía que hay un problema en Tocana con los jóvenes grandísimos y no se crea que solo de hacer deporte que hagan el deporte pero que también lo gestionen ellos mismos que sean ellos los que se preocupen y no se los demos todo hecho porque se les da ya todo tan hecho que ya ni les apetece bien para algo que añadir sí bueno que la sociedad civil en España está desaparecida en combate aquí en España está todo politizado y lo que acaba de decir Fernando pues la verdad es que es una triste realidad y es que todo lo tiene que gestionar el ayuntamiento todo lo tiene que gestionar el gobierno todo lo tiene que gestionar la comunidad autónoma cuando eso tradicionalmente tradicionalmente en España pues no ha sido así porque no había recursos pero es que tampoco ahora hay tantos recursos como se están gastando sino estamos gastando recursos en cosas que no que se podía que se podían ahorrar y de alguna forma también se resolvería lo que ha apuntado Fernando de que los jóvenes irían cogiendo responsabilidades pues a la hora de hacer bocadillos para viajes de estudio a la hora de hacer fiestas organizadas por ellos fiestas populares por ejemplo ahora mismo están las fiestas de Santiago pues yo no sé si habrá alguna fiesta organizada por algún por algún instituto por ejemplo para el viaje de estudio no lo sé pero yo pienso que no es decir ese tipo de actividades que al final hacen que la gente se organice oye venga pues tú compras el pan yo compro el atún y aquel compra la mayonesa y ponemos un mostrador que me ha dejado mi madre y hacemos aquí y tal y que hemos recaudado 500-300 euros en la fiesta no la fiesta todo lo tiene que hacer el ayuntamiento pero yo recuerdo otros tiempos recuerdo otros tiempos en que por necesidad probablemente por necesidad por la sociedad civil se tenía que organizar pero eso el estado actual se ha encargado de ir diluyéndolo de tal forma que todo está bajo el control de los partidos uno del gran problema no hemos acomodado el ciudadano se ha acomodado claro el ciudadano se ha acomodado o sea lo que es la socialdemocracia no hemos acomodado a que votamos a alguien que soluciona nuestros problemas y encima nosotros no lo creemos nosotros creemos que votando una lista de partidos esa lista de partidos va a solucionar nuestros problemas y así llevamos 40 años y cada vez tenemos más problemas lo que pasa es que por ejemplo en el caso de la deuda de Totana esos son bombas de relojería que claro cada vez son más grandes y cuando exploten pues la explosión será muy gorda porque a ver cualquier familia sabe de que si gasta más que lo que gana tardará un año tardará dos tardará tres pero al final es ruina segura eso extrapolado a una comunidad pues es tan grave igual de grave yo de lo que ha comentado Pepe tengo que hacer una puntualización porque lo que ha dicho de poner barras y todo eso también hay que tener mucho cuidado y no hacer una competencia desleal con el ramo de la hostelería ¿vale? porque eso yo me estoy refiriendo a otro equipo de actividades como él ha dicho antes teníamos la necesidad de juntarnos de jugar al fútbol en los capuchinos por ejemplo yo fui gerente del club capuchino unos años entonces pues nos lo teníamos que hacer nosotros y no teníamos subvenciones es decir y teníamos 14 equipos federados que para acá para allá o si había alguna subvención era pequeña es decir no era ¿sabes? y nos lo buscábamos porque los frailes nos donaron bueno nos donaron no nos dejaron dejaron el espacio hicimos las instalaciones como se pudieron ¿vale? pero eso esa necesidad la necesidad obliga y además te despiertas y hace y nace y se hacen chicos avispados ¿vale? porque además va aprendiendo y va haciendo números también tanto ingreso tanto me gasto y mira para comprar tres balones de fútbol o compra dos balones de fútbol y se hacen reuniones y se dice señores o nos movemos o en lugar de cuatro balones tenemos que no podemos renovar ¿vale? entonces la sociedad se ha acomodado demasiado demasiado perfecto de otra forma yo tampoco estoy de acuerdo contigo con lo de la competencia del leal porque que un grupo de jóvenes se agrupe para conseguir un recurso para un fin que puede ser bueno para ellos calificarlo como competencia del leal yo lo calificaría como todo lo contrario porque posiblemente en el barrio en la zona donde hagan la fiesta posiblemente los bares que estén por allí algo pillan y si no hay fiesta pues irán los de siempre o sea yo pienso que es al revés el colaborador en el término medio aquí pero bueno lo que no pero que no 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 termina termina no no si es terminado pero que me parece como competencia del leal me parece un poquito quizá haya exagerado la palabra como competencia me refiero que también los teneros se quejan en estos casos de que si siempre hacemos lo mismo siempre eso se convierte en una fiesta en esos pues ellos que están pagando impuestos se podría poner también de acuerdo a sus opciones con hosteleros si se hacen fiestas y lo que hay que hacer es viniendo si viene gente de fuera habrá carta para todos si se hacen las cosas bien para lo que él dice y también para defender al empresario de aquí o al que tiene un negocio de hostelería de aquí también haciendo las cosas bien cabe todo perfecto bien vamos a aprovechar porque el tiempo nos lo manda y ya saben que la televisión funciona con la publicidad vamos a hacer una pequeña pausa para unos anuncios bebemos un poquito de agua peace y seguimos con estos temas en entrevistas hasta ahora mismo buenas noches continuamos en esta tertulia entre amigos esta tertulia de canal 6 televisión este espacio que siempre ha abierto a la tertulia hoy con Fernando Méndez y José Munuera estamos hablando podemos estar hablando en esta primera parte pues un poco de la actualidad bueno y de temas de presupuestos de las obras acometidas o mejoras para Totana y otro tema de actualidad que nos lleva a Totana y que precisamente con Fernando es la nueva plataforma ciudadana ahora Totana corrígeme si me equivoco que recientemente la semana pasada se presentó y pues bueno yo os podría explicar un poco lo que es porque por las noticias que he podido ver igual que vosotros pero teniendo aquí al portavoz que es Fernando pues prefiero que no lo diga él y ver en qué en qué se presenta esa plataforma también en este medio si te damos a cabida y también pues intentar ver qué podemos ayudar al ciudadano o en qué podemos en esta tertulia que podemos conectar bueno la plataforma ahora Totana se crea por una necesidad acuciante que tiene el pueblo de cambiar pues el signo negativo que lleva tantos años en nuestro municipio no somos no somos un partido político vale iremos eso te quería preguntar que ahora mismo que es lo que somos una placaforma desde nuestra placaforma crearemos una agrupación de electores municipal esa agrupación de electores municipal precisamente se hace para demostrar que no tenemos interés político ya que no tiene va a tener solo ámbito municipal es decir las personas que allí vayan ni podrán representar nunca a la región ni a la nación con lo cual pues es una garantía de del altruismo que a veces pues bueno es necesario para muchas personas esa responsabilidad social que tenemos hacia donde vivimos donde vivimos y donde trabajamos porque estamos un poco hartos de los de la manera de gestionar que han que llevan desde principios de la democracia o casi todos los gobiernos municipales pues que son incapaces de ponerse de acuerdo y lo único que hacen es pues cambiar el sillón una vez están unos otras veces están otros pero miran más por sus partidos que por los ciudadanos entonces en esa agrupación electoral nos presentaremos a las siguientes elecciones repito no somos un partido político y bueno pues en las siguientes elecciones ahí estaremos y esperamos que el pueblo de Totana pues nos reconozca nuestro esfuerzo y nos vote José ¿qué opinión te parece a ti pues esa nueva esa nueva agrupación esa nueva plataforma o no? pues la verdad es que como inquietud por los problemas del pueblo y como digamos el altruismo que pueda tener esa disposición de este grupo de ciudadanos a los cuales muchos de ellos conozco y ese interés por el pueblo la verdad es que me parece muy muy loable y me parece muy interesante de hecho yo estoy que yo digamos estamos nos estamos moviendo un poco en el mundillo de la política sea digamos desde desde una posición o desde otra y la verdad es que sinceramente en los últimos años observo en la en la sociedad por donde me muevo que hay un un malestar muy 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 creciente con este con este estado de partidos que nos gobierna tanto en Totana como en España entonces mucha gente se está preguntando aquí que pasa ¿no? está tomando intentando tomar iniciativas y muchos de ellos realmente pues no saben cómo actuar pero ven la necesidad de actuar ¿no? entonces por ejemplo pues yo esta plataforma pues veo que siente la necesidad de actuar y va a actuar de la forma que ellos consideran y la verdad es que me parece respetable y me parece plausible otra cosa es que desde mi punto de vista la forma de enfocar esa digamos voy a decir lucha porque contra el sistema sea integrarse en el sistema es decir ahí ya es donde yo particularmente considero que no es la forma más adecuada pero desde el punto de vista de la actitud no sé si por comentar a su creo creo que tenemos un punto de partida en común ese punto de partida es que las cosas están mal van a seguir mal si no se hace algo por cambiarlas es decir a lo mejor la diferencia puede estar en cómo se puede actuar para cambiar las cosas también hay una cosa que me gustó de su presentación y es que como las personas que se presentaban la semana pasada en esa presentación de la de la asociación o la agrupación vimos gente denominada como luego catalogamos de distintos colores vimos gente que no que no es que independiente o sea independientemente pues a lo mejor asociábamos un color con un partido político lógicamente esto entiendo que son gente que también está disgusto o no está conforme con la forma que actúan esos colores esos políticos al final que nos están gobernando que sean de uno de otro al final no nos dejan contentos los vecinos de Cocana yo creo que están hastiados ya de la situación y de que vayan pasando partidos los partidos que han ido pasando tradicionales y queden otra cosa más que otros partidos perdón que te interrumpa más que por otros partidos porque pienso que no soluciono vemos que cambia como dice cambia en el sillón pero al final es el refrán que se decía del mismo perro con distinto collar o algo así seguimos en las mismas entonces nuestra placaforma en nuestra placaforma cabe en cualquier ideología porque como el otro día también comenté es decir aquí no vamos a estar discutiendo cosas que son de discusión en el parlamento con lo cual los puntos de encuentro serán más fáciles porque no vamos a estar discutiendo si vamos a salir de la OTAN o no vamos a salir de Europa o cualquier cosa que no corresponde al ámbito municipal con lo cual aquí una persona tenga un talante por así decirlo aunque la derecha izquierda ya creo que se está pasando de moda pero para entendernos en los colores es decir una persona de izquierda o una persona de derecha a la hora de la gestión de un ayuntamiento van a diferir en poco van a diferir en poco si se le quitan todas esas cosas que son lo que verdaderamente nos podemos enfrentar pues yo que sé ley del aborto cosas así que en realidad bueno pues ahí si hay una connotación ideológica que podemos estar en contra o a favor pero esas cosas si las quitamos las apartamos ya los puntos de encuentro son muy grandes por eso en esta en esta plataforma cabe cualquier ideología aquí no vamos a mirar si eres de izquierda o que eres facha o eres comunista o eres lo que sea porque si el hecho de estar preocupado por tu pueblo ya nos une lo suficiente para que para sumar nos presentamos digamos con tiempo suficiente para que nos vayan llamando nos vayan llamando y e ir incorporando esa gente como de hecho ya está pasando usted ha conocido vuestro proyecto y creo que se ha interesado más y quiere sumarse a ese proyecto si ya bueno pues ya hay personas que quieren sumarse el lunes que viene vamos a tener una reunión en verano vamos a dejar ahí vamos a dejar un tiempo hasta el 15 de septiembre aproximadamente y a partir de ahí ya nos pondremos a trabajar manos a la obra con propuestas que vamos a ir desarrollando pues en los grupos de trabajo que vamos a ir creando y bueno y una cosa también muy importante porque lo que nuestra placaforma no nace con una vocación de gobernar ¿vale? de gobernar aunque sacara mayoría absoluta en solitario lo que busca nuestra placaforma es el poner a los grupos de acuerdo en hacer en que todo lo que dicen los grupos políticos pero luego no lo cumplen en en ponerlos en una mesa en ponernos a todos en una mesa proporcionalmente al resultado de las elecciones y de hecho igual presentamos alguna propuesta para que esto se produzca antes de las elecciones porque después es más complicado una vez que uno ha ganado no le puede decir oye y ahora comparte conmigo el poder es decir porque parece entonces nosotros nuestra pretensión es si se hace antes de las las elecciones mejor porque ante la duda de si vas a ganar o vas a perder si vas a gobernar o no vas a gobernar pues más vale que tengas tu parcela asegurada entre todos si estás mirando el bien del pueblo porque ahí es donde se va a ver si estás mirando el bien del pueblo o solo el bien de tu partido o el bien personal o el personal incluso aquí hemos tenido ejemplos donde ha primado el bien personal antes incluso que el del partido pero aquí o se hacen las cosas por el bien personal o por el bien el bien de partido o por el interés general o sea que aquí vamos a ver si estás por el interés general o no y prueba de ello de aquí de que no se ha mirado el interés general pues está en el plan general que antes hemos comentado o sea eso es porque no se ha estado mirando y bueno yo si soy partidario del consenso a lo mejor Pepe no es tan partidario del consenso pero yo creo que Totana además cada pueblo tiene su idiosincrasia y su particularidad en el tiempo ahora mismo Totana tiene una deuda tan grande que si otro municipio no la tiene pues requiere lo que requiere y otro pueblo en el mismo tiempo pues no no lo necesita pero aquí desde luego en Totana necesita una unión un gobierno de concentración que igual que pasa en un país cuando el país va mal pues se hace un gobierno de concentración donde todas las fuerzas políticas van a una porque hay que sacarlo de hay que sacar a Totana del hoyo donde está ahora mismo y si no es así es imposible o sea aquí no va a haber ningún partido aunque saque mayoría absoluta que vaya a sacar del hoyo a la situación económica que tiene Totana y no hay otra es que se hace así o así no hay otra manera José entendemos bueno no tiene que interrumpir a Fernando pero creo que hacía cierto sí bueno porque en punto estarás de acuerdo en punto no lógicamente claro tu opinión personal tu opinión básicamente deduzco de sus palabras que queremos solucionar la situación lejos de lo que lejos de lo que sería la democracia que sí que nos ayudaría a sacar a sacar yo voy a hacer un pequeño repaso que es democracia representativa la democracia representativa es el gobierno del pueblo el gobierno del ciudadano ¿quién ejerce el poder? el poder lo ejercen los ciudadanos yo me pregunto ¿alguno de los ciudadanos que están viendo este programa es consciente de que está ejerciendo el poder en este momento? eso es la democracia es decir la democracia gobierna el pueblo el poder lo ejerce el pueblo ¿cómo ejerce el poder el pueblo? en una democracia representativa mediante sus representantes ¿vale? y sus representantes son los que de alguna forma actúan en representación valga la redundancia del ciudadano que le ha votado eso aquí no sucede aquí en Totana ni en España aquí los ciudadanos votan a un partido y el partido actúa en representación del partido esa es la primera representación no hay representación la segunda no hay control no hay control no hay lucha de poder no hay separación de poder aquí el alcalde los concejales que están con el alcalde son los que están con él y son de la misma partida y aquí tal no critican su actitud si aquí hubiera un concejal en cada barrio si Totana son 30.000 habitantes y se repartiera proporcionalmente para conseguir los 20 concejales y cada concejal defendiera su barrio le daría igual quien el alcalde que estuviera él defendería su barrio que son los que lo han puesto ahí entonces los ciudadanos de ese barrio ejercerían el poder ¿cómo lo ejercerían? a través de su representante que sería su concejal de barrio y si en una elección separada se eligiera al alcalde entonces al ser independiente la lucha de poder es decir ese concejal se consideraría con la legitimidad y la fuerza para fiscalizar al alcalde es decir oye no esta obra que va a hacer en Juan XXIII ¿por qué? no 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 hay otra que es más en mi barrio hay esta obra que es más urgente es más prioritaria y beneficia más al pueblo o sea había una lucha de poder esa lucha de poder es la que permite que un ciudadano duerma tranquilo en su casa cuando hay lucha de poder eso es la política cuando no hay lucha de poder cuando hay consenso cuando hay pactos cuando hay acuerdos es cuando un ciudadano no puede dormir tranquilo porque se reparte de alguna forma se realiza un reparto y eso es lo que se ha venido haciendo en España durante los últimos años entonces yo trabajo para conseguir el objetivo que considero que es el que realmente beneficia a los ciudadanos que es que haya una democracia representativa real con separación de poderes en el ayuntamiento de Totana y en España lo que dice PP es una utopía porque aquí se votó una constitución de la cual nos tenemos que regir yo podría poner otro ejemplo como él y yo diría mira pues los pueblos de menos de equi habitantes pues que se votara a la persona se vota a una persona y que esa persona pues no se nos pasa como aledo ¿no? o pasan los alcaldes pedanios las pedanías de Totana tienen su alcaldes pedanios sí y no tienen más concejales ni más eso eso se puede digamos ir debatiendo y tendrías que cambiar la constitución para que para que se lograra lo que PP está diciendo pero resulta que vivimos en hoy es 24 de julio de 2018 y el problema de Totana estamos en el 24 de julio de 2018 ese es el problema él puede mirar a largo plazo y decir es que a largo plazo hay que conseguir esto yo eso no lo voy a discutir es una opinión como otro puede tener otra tan digna como la de él y de eso se trata este programa pero también se trata de debatir y de estudiar claro pero ahora mismo el problema que tiene Totana hay que solucionarlo ya y hay gente que se tiene que sumar que se tiene que sumar y si como él dice fuera de los partidos que es lo que él está diciendo y que el concejal del barrio bueno pues nosotros no llegamos a eso pero bueno llegamos a algo parecido y es que la sociedad civil nos presentamos ahí y ojalá en lugar de votar una lista se votara incluso dentro de nuestra lista una cruz por cruces es decir y sabríamos en realidad quienes son las personas que el pueblo ha votado si dentro de nuestra lista quien me parece mejor o quien no me parece tan pero por lo menos nosotros lo que si hacemos es que no vamos a seguir ese mandamiento partidista que es vergonzoso porque yo considero que cada persona tiene su opinión y a mi la opinión no me la va a dar mi partido oye tienes que votar a esto tienes que votar si a esto tienes que votar no eso es lo que lo que está ocurriendo aquí es que aquí es muy difícil por no decir imposible que un concejal vote en contra de la propuesta de su partido eso es algo que no se va a dar nunca porque no tienen independencia a nivel nacional se han visto algunos casos muy aislados y tal que algún me acordáis de aquellos dos del partido socialista que votaron en contra y los echaron a los cuatro días a nivel nacional si se ha visto alguna vez algún caso esporádico pero si a nivel local se ve como dice Fernando lo veo también prácticamente imposible por eso porque en 40 años también algunos se han equivocado de tecla y han pasado con los pies y con las manos y todo eso han pasado muchas anécdotas yo la verdad es que cuando cuando Fernando califica de utopía cuando hablamos de decimos la verdad no no digo utopía a corto plazo si 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 no si te entendi a corto plazo no a largo plazo pero Tocana no tiene largo plazo bien estoy de acuerdo contigo en una cosa en que no tenemos largo plazo pero pero cuando hablamos de utopía y vemos que conseguir la democracia real una democracia representativa real es algo lejano difícil de conseguir pues nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad lo único que sería necesario para conseguirla a corto plazo es que cada ciudadano cuando va a votar fuera consciente de la fuerza que tiene en ese momento de la potencia que tiene en ese momento del sobre que mete en esa urna o que no mete o que no mete o lo mete en blanco o que no mete no que no lo mete directamente que no lo mete de un día para otro esto tiene que cambiar o sea tú imagínate lo que ocurriría entonces Dana si no va nadie o va a ver que vaya nadie es imposible ¿por qué? porque hay una parte de gente que vive del sistema que se alimenta del sistema y que entiendo que quieran conservar el sistema lo respeto yo eso lo respeto ¿vale? porque cada uno busca el pan de su familia eso lo respeto ahora los que no tienen beneficio del sistema les perjudica el sistema les graba el futuro de su hijo que vayan a votar no lo entiendo o sea pienso que si fueran conscientes de la fuerza que tiene su gesto de ir a votar y no fueran con que tú imagínate lo que sería que el alcalde que saliera en total no no el alcalde la lista la lista más votada lo fuera con un 50% de participación o incluso menor ya que lo pones no si no hace falta mucho tampoco a ver cuando tú ves el lobo corriendo no hace falta que te muerda tú estás diciendo que muérdalo es decir que no vote nadie no hace falta no no muy baja pero 10% no hace falta menos de un 40% es imposible porque el sistema ya se encarga de que eso exista subvenciones a asociaciones puestos de trabajo empresas que tal y lo mismo afiliado a los partidos es decir aspirar a más del 50% de extensión eso sí que puede ser una utopía porque el propio sistema se encarga de que eso sea muy complicado ¿vale? pero hay mucha gente que no solamente no participa del sistema sino que el sistema les perjudica y el sistema no es justo el sistema lo perjudica a todos incluso a los que están comiendo del sistema pero bueno esos por lo menos comen ¿vale? pero claro los que no comen que encima vayan a votar entonces el día que los ciudadanos sean conscientes de esa fuerza de esa potencia y no voten los que no voten el 40% el 30% fíjense y piensen ese alcalde ese equipo de gobierno que se la tendrá con perdón que coger con pabal de fumar porque sabe que tiene un 50% del pueblo que no ha ido a votar pero no lo ha votado ni a él ni a... no ha votado no ha votado algo en lo que no cree algo en lo que durante 40 años con esta constitución que llevamos durante los 40 años nos ha llevado hasta aquí que la gente se fije donde estamos de todas maneras lo más cercano a lo que tú estás diciendo seríamos nosotros porque nosotros lo nuestro ya es utópico también quiero decir que luchar contra los partidos políticos ya hay que ser valiente los grandes partidos sí, sí los grandes quiero decir que entre lo que hay y lo que tú estás proponiendo ahí en medio estamos nosotros más o menos más o menos desde un cierto punto de vista no, no, no tenemos ni en la nacional y vamos y vamos por así decirlo forzados porque es que nos queda ¿qué nos queda? no votar o hacer esto desde un cierto punto de vista lo que estáis haciendo vosotros yo lo considero admirable lo considero admirable porque demuestra un interés por el pueblo un interés por vuestros concitadanos y un esfuerzo altruista en algo que pensáis que puede resolver los problemas es que tu pensamiento va más a nivel nacional que a nivel municipal no, porque ¿sabes qué pasa? lo estoy captando o sea, es lo que veo más a nivel nacional cambiar bueno desde arriba y pero claro las cosas que a mí hay que hacer ¿se cambia desde arriba o desde abajo? el cambio va en aras de que haya una democracia real y una libertad real del ciudadano en el pueblo en la nación y en las comunidades autónomas que bueno si entráramos en ese debate sería más pero bueno en definitiva la comunidad autónoma bueno es que sería como yo solo quiero hablar de esquema municipal no quiero no quiero pero no pasa nada ahí porque la autonomía si desaparecieran para mí mejor vuestro comportamiento yo no estoy hablando el nombre de la plataforma eso he dicho para mí vuestro comportamiento desde un cierto punto de vista me ratifico lo considero en cierto modo heroico gracias no, a ver es dar un paso al frente mojarse vamos a ver heroico ¿quién se moja hoy? ¿quién se moja? ¿quién se moja? y si no es a la sombra de un partido si no es a la sombra de un partido medio medio pero que den la cara y digan oye yo no estoy de acuerdo con esto que a lo mejor mucha gente puede pensar que estáis equivocados bueno es que nadie es perfecto pero ha habido un paso al frente o ahí me creí de acuerdo otra cosa es que yo por ejemplo te voy a poner un ejemplo es como cuando el mascot te coge el manual de los bomberos esto es un ejemplo que voy a poner y te dice el manual de los bomberos te dice si hay un fuego en una sala de contadores no lo apagues con agua porque te puede electrocutar ¿quién es polvo especial para... necesita un polvo especial necesita CO2 necesita de la historia entonces y segundo no te metas dentro apagar el fuego apágalo desde fuera porque si te metes dentro puedes inalar gas y te puedes morir entonces eso es un poco lo que yo es lo que yo no estoy de acuerdo con vosotros y pues yo os quería apagar un fuego con lo que yo entiendo que no es el extintor adecuado y además os queréis meter dentro del salón de contadores nos vamos a contaminar y algún brazo y apillar esa es mi opinión pero que yo no estoy equivocado pero dicho eso insisto en que dar un paso al frente hoy cualquier ciudadano y que se pueda equivocar para mí eso sería perfecto pero lo que no lo que no se puede permitir hoy es permanecer agazapado yo voy a hacer aquí una puntualización antes cuando hablábamos de que cuando éramos jóvenes y antes y hablo de cualquier asociación de lo que fuera me acuerdo que cuando había elección iba a haber elecciones porque cada cuatro años se presentaban dos y tres listas a lo que sea al club olímpico al club de Kenia hoy en día es muy difícil que alguien se dé un paso al frente en cualquier asociación para ser el presidente cuando antes había ciertas peleas por así decirlo y había había movimiento la gente eso se ha perdido eso se ha perdido es decir aquí se hace un vivero de empresas pues pone un ejemplo en el polígono industrial pero no se hace un vivero de emprendedores es decir para qué un edificio de empresas sin emprendedores jóvenes hay que pues eso es a lo que me refería entonces nuestra nosotros es decir ya es difícil encontrar gente que dé ese paso ese paso y no estar dentro de los partidos políticos entonces pues no sé yo lo que están diciendo pues con sus cosas buenas y malas como todo para mí es decir no es lo veo lo veo algo utópico eso que están diciendo porque cambiar una constitución que fue votada por el 80% de los de los españoles yo voté que sí vale en ciertos aspectos me equivoqué reconozco porque me equivoqué en el tema de la autonomía pero bueno 40 años después y esto ya no es hablar de cosas municipales pues con todo esto que ha pasado en Cacaluña y que esto y que va más y todo esto pues si yo eso lo hubiera sabido voto que no pero claro a priori a priori vale pero bueno yo me estoy yendo un poco yo no voy a juzgar yo no voy a juzgar la constitución la constitución se juzga por sí sola y cualquiera que me esté viendo hoy o que esté viendo este programa que piense dónde estamos a dónde hemos llegado con esta constitución y en qué situación estamos que lo piense con frialdad y que vea cómo está la nación y eso es la consecuencia de la constitución que tenemos entonces si considera que es positiva oye pues que siga votando y que siga tan bien perfecto oye no sé si se puede cambiar y puede ser a mejor o a peor que no lo sabemos vamos a ver si la constitución a veces a veces es mejor decir mira que señor Sico que me quede como estoy vamos a arreglar lo que va mal todo puede cambiar o podemos tirar el edificio abajo y empezar uno nuevo eso es muy complicado todo puede cambiar a peor y eso es el temor de la gente la gente siempre tiene miedo entonces claro con franco cuando vivíamos con franco también teníamos miedo de que las cosas cambiaran también es lícito el miedo y más desde la guerra civil porque la guerra civil pues eso en España ha tenido unas consecuencias de mucho tipo y una de ellas es el miedo a la política el miedo a meterse en política ese tipo de cosas el miedo el miedo es el principal enemigo de la libertad cuando la gente tiene miedo es imposible que haya libertad al igual que la verdad es decir no llamar a las cosas por su nombre también es un enemigo de la libertad y cuando no hay libertad pues como estaba hablando antes no hay un plan es decir hay cosas que no nos damos cuenta que afectan a nuestra libertad y una por ejemplo el plan general es decir ese tipo de cosas afectan a la libertad del ciudadano pero si no lo dices parece que oye esto que tiene que ver con la libertad el plan general uy esto que tiene que ver bueno no lo he dejado lo he dejado porque precisamente este programa trata de eso de esa tertulia y debatir y cada uno saca o expone su opinión igual que cada uno de los que nos está viendo en su casa pues estará sacando sus propias conclusiones o sus propias opiniones unos estarán a favor o en contra de Fernando otros a favor o en contra de lo que piensa o de lo que dice José o ninguno de los dos de hecho de eso se trata este programa bueno aquí hemos estado debatiendo un poco pero fuera de cosas municipales que también viene a cuento porque es un reflejo en realidad el municipio a nivel político también es un reflejo del nivel más alto entonces yo aquí de la plataforma pues que también tampoco sé lo que le queda al programa pero muy poquito bueno pues nosotros también lo que no queremos leímos un manifiesto ¿vale? donde también lo que no queremos es que pues los partidos políticos utilicen al ayuntamiento como una agencia de colocación y nosotros vamos a proponer como máximo como máximo dos concejales liberados el alcalde y otro más no más porque tenemos que dar ejemplo de austeridad en lo que hay que ser austero y ahí y que la relación calidad-precio Tocana tiene un problema muy grave muy grave tiene varios pero bueno sí bueno muchos pero uno uno que es bueno que es la reputación cuando tiene mala reputación una persona voy a poner un ejemplo si yo cuando tenía una empresa de construcción me llama el ayuntamiento oye Fernando mira como la obra es de menos de 18.000 euros y es de adjudicación directa aunque haya tres se necesiten tres presupuestos proyectos en la mesa tres presupuestos pues resulta que hay que arreglar un colegio para hacer el comedor ¿vale? y tú sabes que tienes que en agosto porque tienes que hacerlo en agosto resulta que le tienes que decir a los albañiles por favor no tomes vacaciones y estos 15 días de vacaciones lo vas a estar arreglando un colegio y luego sabes que además para cobrar las van a ver negras entonces ¿qué es lo que pasa? no eso si una cosa vale uno para no hacerlo le pones uno y medio o dos o uno le pone dos ¿vale? pero como todo el mundo hace igual pues resulta tiene que ganar uno tiene que ganar uno y al final te llaman aquí y tú dices madre mía y ahora tengo que hacer yo esto y entonces ¿qué es que pelear con los albañiles? estoy hablando de casos ¿vale? y luego a sabiendas de que no vas a cobrar luego resulta que para cobrar te quieres que me quede a juicio porque no hay dinero ¿vale? y aparte te ponen o lo que sea te quieres que me quede a juicio hablo de casos que se han dado más de una vez y entonces resulta que esos dos con los intereses más las costas más no sé qué se ha convertido en tres y una obra que podía haber costado uno le ha costado al ayuntamiento tres como no va a tener deuda si el ayuntamiento tuviera buena revocación ¿eh? esa obra el ayuntamiento pagaría uno porque vale uno por eso cuando ha hablado de relación calidad-precio es que se hagan las obras en lo que cuesta y no tenés que al final pagar si el ayuntamiento paga dos dos veces lo que vale una obra porque no tiene buena reputación o otras cosas sí o lo que sea es lo mismo el que le lleva los folios sí es lo mismo el que compra los bolígrafos los proveedores no quieren porque saben que iban a echar 80 viajes para poder cobrar es decir eso 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 hay que arreglarlo esa seguridad jurídica igual que y luego hablaron del plan general si aquí se han ido todos huyendo si del plan general no sé la cantidad de millones que van a tener que devolver el ayuntamiento de Cocana en lugar de haber recaudado en lugar de haber recaudado millones y millones de euros tiene que devolver y pagar millones y millones de euros pues claro si en lugar de cobrar tienes que pagar que es lo que les pasa pues como nos vamos a tener deuda pues cada vez más es decir pues eso hay que terminar y para que generar confianza es lo principal para que luego pueda venir un empresario puedan venir empresas se pueda crear trabajo los jóvenes de aquí no tengan que irse por ahí a trabajar fuera eso es lo necesario aquí ahora mismo en Cocana esa seguridad jurídica que no existe no existe en Cocana pero no existe nada y eso se sabe y eso ya está publicado se sabe vamos se sabe por todas partes y eso es el cáncer que tiene Cocana el principal para mí vale te decía brevemente porque me indican que estamos prácticamente fuera de tiempo José te queda algo que decir bueno algún minutillo podemos raspar más bueno pues diría muchas cosas pero básicamente voy a decir que cuando cuando hay un problema lo más importante es centrar y conseguir detectar cuál es el problema cuáles son las causas de ese problema y ir a atajar esas causas no andarnos con con eufemismo y dándole vueltas porque entonces al final vamos patinando entonces yo lo único que le pido a los ciudadanos que me están viendo que reflexionen y piensen desde su punto de vista no desde los que estamos aquí sentados sino desde el suyo cuál es el problema que nos ha traído hasta aquí y si ellos consideran que en su mano tienen alguna solución que seguro que la tienen Fernando como despedida pues nada que aquí se ha creado una placaforma ahora tocana que no es un partido político que es una agrupación de electores civil que nos presentará que se presentará que luego de ahí de la placaforma surgirá la lista y que no tengan miedo ni los de izquierda ni los de derecha porque para nosotros no vamos a mirar ni si es facha ni si es comunista ni si es nada eso porque vamos a apartar todo eso que nos separa por el bien del pueblo para ver si podemos por lo menos ponerlo en la reputación ir poco a poco en los puntos que hemos estado explicando perfecto pues nada como despedida porque el tiempo se nos acaba y el tiempo es oro y nos gustaría la verdad es porque este tema veo que hay para hacer incluso otra obra más pero el tiempo se nos acaba vamos muy regidos por el tiempo agradecer a José Munera muchísimas gracias por haber venido esta noche gracias a vosotros a Fernando Mendes igualmente agradecerte tu visita gracias a vosotros y tu exposición por exponerlo aquí ya ustedes nada más ya han visto que hoy precisamente hemos tenido diversidad de opiniones y ustedes en su casa siempre lo que tratamos en ese programa es eso que ustedes reflexionen también y tengan su propia opinión y nada más despedirnos hasta la semana que viene solamente recordándoles que si quieren volver a ver este programa porque hay veces que lo pillan empezado y tal en Youtube lo pueden ver en nuestro canal que se llama Canal 6 Televisión verán nuestro logotipo y ahí tienen todo el contenido de nuestro canal 6 Televisión Totana nada más despedirnos toda la semana próxima en esta tertulia entre amigos muy buenas noches y muchas gracias por vernos ¡Gracias!